Ódíame por piedad, yo te lo pido Ódíame sin medida ni clemencia Odio, quiero más que indiferencia Porque recorreros, te lo olvido Ódíame por piedad, yo te lo pido Ódíame sin medida ni clemencia Odio, quiero más que indiferencia Porque recorreros, te lo olvido Y tú me odias, quedaré yo convencido Que me amaste mujer con insistencia Pero te presenté de acuerdo a la experiencia Que tan solo se podía lo querido Pero te presenté de acuerdo a la experiencia Que tan solo se podía lo querido ¡Oh! 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 ¡Ey! Que valen más, mi humilde, tu orgullosa No vale más tu débil hermosura Piensa que en el fondo de la fosa Llevaremos la misma vestidura Si tú me odias quedaré yo convencido Que me amaste mujer y con insistencia Pero te presenté de acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia lo querido Pero te presenté de acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia lo querido Es, 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 es Es, 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 es Baila bonita Baila bonita Y vamos a bailar A disfrutar que la música en vivo siempre es mejor Pa' allá, pa' acá, pa' allá, pa' acá Pasito pa'lante, pasito pa' atrás Baila bonita Baila bonita Baila bonita Tus besos son Los que me dan la alegría Tus besos son Los que me dan el placer Tus besos son Son como caramelo Caramelo Así llegará el cielo Me hacen hablar con Dios Tus besos son Toda mi vida Tus besos son El mundo entero Tus besos son Son como caramelo Caramelo Así llegará el cielo Es sin hablar con Dios Amor, amor, amor Riqueta, 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 riqueta Tus besos son Tus besos son Tus besos son Los que me dan la alegría Tus besos son Los que me dan el placer Tus besos son Son como caramelo Caramelo Así llegará el cielo Y así llegará el cielo Y así en hablar con Dios Tus besos son Hola, mi vida Tus besos son Mi mundo entero Tus besos son Tus besos son Son como caramelo Caramelo Así llegará el cielo Y así en hablar con Dios Y así en hablar con Dios Llegó la hora De meterle calor al cuerpecito A través del movimiento Y vamos andamos de ambiente Moviendo la cadera Moviendo la cadera Moviendo la cadera Una voltecita Una voltecita Una voltecita Una voltecita Y seguimos Moviendo la cadera Moviendo la cadera Moviendo la cadera Y que se mueva Que se mueva Que se mueva Corpecito Hay, 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 hay Sigue, sigue, sigue. Sigue, sigue, sigue. Sigue, sigue, sigue. Sigue, sigue, sigue. 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 Sigue, sigue.